Estamos desarrollando más informaciones, nos vamos hacia la región Ancas. Ayer el virtual gobernador Coqui Noriega se reunió también con los alcaldes que han sido elegidos el pasado 2 de octubre justamente para poder conversar y determinar cómo es que se trabajará en bien de la región en general. Vamos a ver la nota. Luego de la reunión de alcaldes electos con el gobernador electo Coqui Noriega, las autoridades que asumirán el 2 de enero del 2023 sacaron conclusiones importantes de esta primera reunión tal como le indica Gavino Cautivo, electo alcalde de la provincia de Guarmey. Es nuestra problemática, nuestra universidad, nuestra privada provincia. Yo le he de saber en las universidades, en el programa que tenemos en nuestra provincia de Guarmey, es que necesitamos carretera, canales integradores, oveos tubulares y mejorar en el agua de salen que necesitan los estrictos de la provincia de Guarmey. Y luego vamos a ir trabajando, nosotros tenemos un hospital que se va a inaugurar posiblemente en mayo, el año próximo, y también vamos a pedir que sea la una ejecutora, la unión regional, pidiendo a la una ejecutora, podemos pedir que se recategorice a nivel 2-2 para no estar apudiendo a Chilgope ni a Barranca con las especialidades que vamos a tener todas ahí en Guarmey. Es el compromiso que tenemos en Guarmey, en Guarmey, no se van a ir trabajando en la clara de la universidad, en la problemática, y de acuerdo con nuestros recursos y los recursos de la región. Es el compromiso, por eso que yo digo, y tenemos una zona de concorre, que tiene la misma perspectiva de trabajar coordinadamente, concertadamente. Asimismo, en el caso de los alcaldes distritales, también esperan trabajar coordinadamente con el gobernador electo, en bien de sus poblaciones, como es el caso del alcalde electo del distrito de Yagyín, de la provincia de Recuay, Grover, Guamán. Bueno, es importante esta reunión de concertación que ha habido, como lo hemos reunido en la importancia, más que nada para nuestro distrito, el aprovechamiento que vamos a tener, por ejemplo, que está priorizando las cerradas brechas, y también el saneamiento, priorizado, uno de ellos también es priorizar las obras de litro de limitares en agua, Justamente nosotros tenemos un proyecto importantísimo, lo que es esta evolución de agua en algunos, hasta Andi, en nuestro distrito, y vamos a llevar al gobierno más comunal, con Pacocha, con Pará, con Maradín y Latín, ese es un proyecto del gobierno más comunal, lo más importante con este gobierno regional.